En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Saludar a todos nuestros oyentes de Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, Guayú Estéreo desde Uribia, el norte de Colombia, El Puerto Noticias desde Hilo, Perú. Emprendimiento. Estamos hablando acerca de guardar la tierra también. Hemos visto en Efesios 1, 28, que Dios bendijo al hombre. Dios a usted lo bendice, porque en Cristo Jesús esta bendición es para usted. En este emprendimiento hemos de ser fructificados, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Tenemos cada uno de esos puntos, cada uno de esos pasos en un día concreto, un día específico. Pero no podemos olvidar lo que nos dice Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Guardase. Labrar y guardar. El guardar. Guardar la tierra. Porque yo labro la tierra, pero yo tengo que guardarla. Porque si no la guardo, ya no hay nada que labrar el día de mañana. Esa es, digamos, la lógica espiritual. Pero hoy en día esa lógica la gente no entiende. Ni la lógica espiritual, ni la lógica ecológica, ni ninguna lógica. Porque al no poder guardar, cada vez estamos perdiendo más y más tierra cultivable. Para nosotros es más importante otros temas que la alimentación y que por supuesto que el agua. Aquí hay un pasaje que es un poco fuerte, que me dice la palabra de Dios en el último libro de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y se airaron a las naciones, y tu irá ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En esta última parte. Los que destruyen la tierra. Así es. En todo el sentido, literal, de la palabra. Por eso dice la palabra de Dios. Tu irá ha venido. Y llegará el tiempo de juzgar a todos. Inclusive a los que han muerto. Claro que sí. Llegará el momento de galardonar, dice así la palabra de Dios. Aquellos que son sus siervos. O sea, buen, siervo y fiel. ¿Se acuerdan? La palabra de los talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquel que es buen, siervo y fiel. ¿Quién es aquel? Aquel que labra y aquel que guarda la tierra. Y aplicado para todo esto. A los que temen tu nombre. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan lo que es el señorear? Y he de hacerlo con temor de Dios. He de hacerlo con respeto absoluto. Por la creación de Dios. Pero llega el momento, dice, de juzgar. ¿Quién juzgará? El dueño de esta casa, donde yo estoy. A ver qué he hecho con los cuadros. He hecho las paredes. Las puertas las estoy destruyendo, las estoy pateando. El piso, vuelto a nada. ¿Qué estoy haciendo con todo esto? Llegará el momento de juzgar. ¿Y saben qué es lo que dice? Y lo más fuerte será, para aquellos que destruyen la tierra. Destruir a los que destruyen la tierra. Pues, básicamente, cuando yo estoy destruyendo la tierra, me estoy destruyendo a mí mismo. Pero, además de ello, también, llegará el momento de responder por la destrucción de la tierra. Pablo nos habla al respecto. Recordemos algo que conocemos muy bien, en Galatas 6. No os engañéis, versículo 7. Y el noveno. Dios no puede ser burlado. Pues, todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Entonces, vivimos nosotros engañados. ¿Y saben qué? ¿En qué estamos engañados? En qué pensamos de que Dios puede ser burlado. De que el Creador puede ser burlado. Por cierto, nosotros, en las horas de la noche, quiero decir, hora Colombia, estamos compartiendo el tema Creación y Evolución. El Dios, que es el Creador del Cielo, de la Tierra, de esta Tierra. El Dios, que es su Creador. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No, pero, pues, como Dios no existe. Dice el necio de su corazón, no hay Dios. Bueno, esa es una necedad. Esa es la más grande necedad. Que, pues, hay muchas necedades, pero la mamá de las necedades es esa. Dios no puede ser burlado. Entonces, yo me puedo burlar. Por eso, cada día más y más, hay muchos que lo que quieren es convencernos de que no hay tal cosa como el Dios Creador. Porque si no hay un Dios Creador, entonces yo voy a vivir engañado y yo puedo burlarme de lo que yo hago. Entonces, a cuento de que yo he de guardar ante quien soy responsable. En muchos términos, ¿no?, que son bastante poéticos. No, es que los que han ocasionado este daño a la Tierra van a ser juzgados por la historia. ¿Qué historia? ¿Qué es esa basura que la gente está hablando? Serán juzgados por las futuras generaciones. ¿Cuáles futuras generaciones? ¿Cuál juicio? ¿Cuándo? Eso no es así. Entonces, todo lo que el hombre sembrar, eso también se dará. Hemos sembrado destrucción y aquellos que siembran destrucción, ellos van a cegar destrucción. No solamente para su descendencia, pero es que no les importa, por cierto. No les importa la descendencia, no. ¿Cuál es la casa que le van a dejar a ellos? ¿Esta casa? ¿La creación de Dios? No, no les importa. No les importa, créanme que no. Ah, es que si uno piensa en sus generaciones, ¿quién van a pensar? En ellos mismos y en nadie más. Y en los días que tienen aquí sobre la Tierra y en adelante, como dice el dicho, que se los come el tigre, incluyendo a mi descendencia, por supuesto. Claro, es solamente el hombre. Ay, no, Jimmy, eso no es así. Pero por supuesto que sí. Es evidente. Pero eso es lo que yo voy a cegar también. Voy a ser destruido. ¿Quién? El destruidor de la Tierra. Aquel que no guarda lo que Dios le ha encomendado. Versículo 9, desde Galatas 6. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Pero por otro lado, miren lo que aquí nos dice Pablo. No nos cansemos, no se canse. No nos cansemos de hacer el bien. En este caso particular, de guardar, porque a su tiempo vamos a cegar, si no desmayamos. Cuando se está emprendiendo, pues, hay mucha, denominamos la tentación para tomar atajos. Y aquellos atajos, pues, que lo que me hacen es más bien vivir engañado y pensar que Dios puede ser burlado. Aquellos atajos que no me llevan a manejar con armonía la responsabilidad que Dios me ha entregado, a guardar la Tierra. Pero dice, no os canséis, pues, de hacer el bien. A su tiempo cegaremos, si no, desmayamos. Recordemos lo que es el señorear, recuerda. Es el traer todos los sistemas terrestres, todos los procesos, a un estado de productividad y de utilidad óptima, eficiente, máxima, pero con temor de Dios y con absoluto respeto de la creación. Bueno, hoy en día, por cierto, también observamos que hay proyectos, o mejor, no solo proyectos, hay productos. Y hay procesos, los cuales hoy cuentan con certificación ecoamigables o ecoamistosas. Para aquellos que me están viendo en los Estados Unidos, o en Canadá, o en países como Filipinas, de hablar, pues, de hablar en inglés. Eco-friendly, le dicen. Y cada vez existen más certificados en este tema, pero cada vez se busca más la salida, el atajo, bueno, en buena hora. Invitando a que no se consuman productos que no sean llevados a cabo mediante procesos que sean ecoamigables o ecoamistosos. Ahí Dios, entonces, nos ha entregado el labrar la Tierra, pero también el guardarla. Dios, si usted le ha entregado, sí, seguramente todo para poder emprender, pero parte de la bendición de Dios es el guardar la Tierra. Guardemos la Tierra, labremos, pero guardemos la Tierra. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a ti en gratitud por tu creación, por todo esto, porque cada detalle es obra de tus manos. Los cielos, la Tierra, todo lo que en ellos hay. Señor, ahora, Dios, hoy toma la decisión, sí, de seguir cobijado bajo tu bendición. Yo quiero todo esto en mi vida, pero quiero Dios, Señor, también guardar. Esto te lo digo a ti, Señor, guardar. Labraré la Tierra, la guardaré, Señor. No quiero ser de aquellos que destruyen la Tierra para ser destruidos. No, yo quiero ser aquel buen, siervo y fiel, como lo entiendo por medio de tu palabra. Y aquí ha parado la que tú me compartiste, mi Señor. Y que hoy y siempre, Dios, seguirás compartiendo a mi vida. Ahora, que la bendición de Dios sea sobre cada uno en este día, en todo el resto de esta semana. Amén. Mañana vamos a ver la aplicación de todo esto que hemos visto. Va a ser un tema muy interesante que vamos a compartir para todos. Que tiene que ver con esto, del emprendimiento. Vamos a ver la aplicación a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.